Cuando la sepultamos a mi hija, mi hija y yo en el sueño escuché cuando ella me dijo, ma, ven por mí, yo estoy viva. Ha pasado más de un año y medio de la muerte de Dalai, la Aritia Guerrero todavía se desvela pensando en los últimos momentos de la vida de su hijita. A sus 12 años era el alma de la fiesta, hasta una noche en que se fue a cine y nunca regresó. Yo digo que mi hija estaba pidiendo ayuda y nadie de sus amigos no hicieron nada por ella, por salvarla. La mató una sobredosis de fentanilo, una droga que ni siquiera había oído mencionar. La fabrican en México con químicos traídos de China y está inundando las calles. La droga más poblosa que hemos visto en Estados Unidos está matando gente a nivel récord desde hace varios años. La DEA registró más de 100 mil muertes por sobredosis de fentanilo en el 2021, gran parte de ellas de personas que no sabían lo que estaban consumiendo. Este paciente sobrevivió para contar su historia. El doctor me dijo, no, lo que te dieron fue fétano. Me dice, no, y te has podido morir. Aunque se confiesa a drogadicto, asegura que no buscó consumir fentanilo.